Estamos todos contentos evidentemente por el estreno de El Fondo Hay Sitio, los actores más, imagínense. Así que fui a buscarlos, a preguntar, sí, sí, yo fui a preguntarles cómo se sienten. Fue un retorno lleno de nostalgia. La familia más querida de la televisión peruana regresó para seguir disfrutando de sus peculiares ocurrencias y el público los respaldó con su sintonía, llegando a picos de 35 puntos de rating. Mira, cinco años de no verlos y me encanta volver a verlos. Hermoso, gracias por estar aquí. Es una, de verdad, una alegría. Modestamente no pensé que íbamos a tener la cantidad de puntos que hemos tenido en ese estreno, ¿no? Y además porque sabemos que el primer capítulo necesariamente no es el más chévere, ¿ah? Claro. No es el más bravo, o sea, los que vienen a partir del segundo están más divertidos. De alguna manera presentía que así se iba a dar, porque todo este tiempo que El Fondo Hay Sitio estaba docente, la gente me preguntaba por la calle, ¿cuándo van a volver a El Fondo Hay Sitio? Pero yo siempre decía, no, no va a volver, o sea, ya todos estamos más viejos, cada quien está haciendo sus planes. Entonces un poquito que esperaba esa apabullante sintonía de la serie y feliz, porque le hemos metido muchas ganas al trabajo. Se ha dado nuevamente la magia, porque pensábamos que tantos años de no interrelacionar como personajes, este, de repente algo iba a faltar ahí, pero no, era, fue una química instantánea, sobre todo con mi compadre, con Tito, con Laszlo, y es una cosa que fluye naturalmente. Parece que hubiéramos terminado ayer la octava temporada, pero antes ayer, ¿no? Ese es el éxito rotundo, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? Es una gran audiencia y me encanta, me encanta ver que la gente quiere ver la serie, ¿no? Finalmente, eso nos ha dado mucha, mucha esperanza, ¿no?, para poder seguir trabajando, seguir, seguir justamente ahí, creando para el público. Los siguientes episodios llegarán con muchas sorpresas y la aparición de nuevos personajes, buscando siempre destacar el valor y unión de la familia. El primer capítulo cierra de una forma hermosa, una Maldini, abrazando a los González, o sea, cobra una relevancia muy linda en un momento como este, ese mensaje en nuestro país. Con cariño, ¿no?, con humor, con ternura, pero eso es, eso es, eso deberíamos ser un poco más así, ¿no? O sea, somos distintos, sí, pero no distantes, ¿no? La exitosa ficción Al Fondo Hay Sitio los espera de lunes a viernes a las 8.40 de la noche. Las actrices están convencidas que continuarán arrancando más de una carcajada a sus fieles seguidores. De lunes a viernes, 8.30 de la noche, Al Fondo Hay Sitio en sus casas. Una locura, sorpresa. Esto se pone bueno, esto se pone caliente, recontra caliente. He terminado en El Traumatólogo. Es así, conmovida y conmovidita. Movidita. ¡Ah! Las palmaditas de la charla, he terminado en El Traumatólogo. Mónica Sánchez, la gran Mónica Sánchez y Magdiel. Un beso, compañeras, grandes actrices. Y se pone así la Mónica... Bueno. ¡Nos no! Mónica Sánchez però ¡Nos no! Gracias por ver el video.